Gracias a todos, a todas, yo soy un poco más despeinada en mis ideas, más ordenado. Pero bueno, cuando nosotros iniciamos con este, digamos, con esta aventura de la investigación, iniciamos pensando en que no nada más hay que contar por números los alumnos que piden es, o sea, lo cuantitativo no nos daba como para escucharnos a los sujetos. Entonces, empezamos a contar historias de los sujetos, empezamos a narrar, a contar las historias, a escuchar a los alumnos, porque todos somos diferentes, o sea, en un saludo de clases, en un ídolos de los alumnos, veamos que cada año nos contamos que el estudio, en realidad, su forma de ser socios y de su edad, en un ídolos de los alumnos, no había recetas como para tratar los sujetos de la misma manera, o con los pobres, o con los adultos. Y iniciamos el papel de preparatoria hace pobres, tuvimos 20 años en la historia nacional, profesores, y entonces los adolescentes tenían un poco de símbolo, pero a nosotros nos impresionaba muchísimo, nos llamaba mucho la atención, como esas juventudes, o esas adolescencias, como llamas ese, estaban modificando, estaban en un error de emociones, de hormonas, y de... porque se contagian a veces, ¿no? Porque también una vez está en una locura, ¿no? De sus locuras juveniles, como por ejemplo. Este, maestra, ahora, hoy, lo que nos clases queremos, este, desayunar, pues, bueno, vamos trabajando media hora, y media hora desayunamos, o sea, compartir con ellos sus niveles, esas cosas cotidianas. Entonces, cuando nos empezamos a trabajar en la escuela, en el 85, vimos que había un tema, ya les voy a hablar del tema que hemos hablado, que no se había trabajado, lo veíamos en la literatura, en el perroqués, en el perroqués, en el perroqués, o sea, el problema de la violencia no estaba tratado. De hecho, todas las escuelas cometían un desastre, todo a disciplina. O sea, si un niño replicaba con un lápiz en loco al otro, si había cortes, este, el problema de las prepas, que era cuando llegaban los de primero, las famosas, fraqueadas, ¿no? Bueno, todo esto era parte de la cotidianidad, de la cotidianidad de una escuela y de los sujetos. Si vivían violencia por parte de sus pares, obesos, o sus maestros, o sea, eso estaba todo en el cajón de salud, de disciplina. Entonces, yo propuse una tesis sobre violencia en la escuela en el, pues, como en el 87. Y, pues, me la rechazaron porque me dijeron que no era tema de peces. Entonces, me voy a ver el estado de la cuestión, el estado del arte en el mundo, y empiezo a descubrir que ese es un tema de investigación, que ya la no, en Noruega ya estaba investigando el tema, que le llamaba Buri, en el 72. Entonces, empecé a trabajar, pero, con gente en el exterior, o sea, con investigadores de fuera, y le llamaba directora, pues, que si era un tema de investigación, pero como nadie lo aborgaba, pues, decía, nos dijo, yo no te puedo dirigir esa tesis, que no sé nada. Entonces, tuvimos un poco, una imposible, bueno, ustedes han de conocer la radio, así que ya era la hora que me abrió el panorama donde vamos a investigarlo. Y, ella, me dio oportunidad de abrir el campo de investigación, la ordenaba con público, en ese tiempo, Alfredo Fumán era su maestro de público en la maestría. Antes de observar, fue el iniciador en México, de que se abriera ese campo, en el proceso de investigación integrativa, que se va a ver, y nos indica a ser el estado de la universidad, en el primer estado de la universidad, y, en el segundo estado de la universidad, en el primer estado de la universidad, también encontramos investigaciones de maestría, y de licenciatura, y de normales que trabajaran el tema. Muy poco, era sobre disciplina, pero dice, en el campo de acción, antes de lo que buscan, todo cae disciplina. Claro. entonces ahí es donde nosotros empezamos a hablar de mismos que había mucho que investigar no nada más en el aspecto sino otras otros tipos de violencia en las cuales no está el marcado el mundo solamente es violencia en el país no hay violencia de superiores o sea de origen de la mamá al niño de la maestra al alumno o del maestro al alumno es entre padres, es entre iguales y todos hemos dividido en la historia no hay violencia, si no la hemos dividido la hemos observado o la hemos hecho también entonces cuando nosotros nos dimos cuenta que en un campo se podría trabajar hasta que empezamos a trabajar con la preparatoria posiblemente nos dimos a colocar y trabajamos con los rivalidades con los alumnos culturalitarios que son alumnos que ingresan a acu norte pero también con niños que están en escuelas primarias en el norte se dispone mucho la migración de las comunidades indígenas a comunidades más extensión de la ranchera pues de los occidentes o de los occidentales o de los occidentales como lo llaman entonces ahí los niños que dan mucha extrusión marginación cuando llegamos a la primaria empezamos a hablar del tema de unir pero como decía el doctor Claudio cuando entra en un campo de investigación de hacerle los problemas porque empiezas a dialogar con los sujetos con los niños con los maestros a convivir y llegamos a Colombia a un estudio de los hermanos de los vecinos y ahí nos dimos cuenta del problema que no nada más era el público por ejemplo que empecé a estar con ellos en los recreos y estar con ellos en los salones observadoras y me encuentro que traen celulares y los celulares caían narcocorridos entonces hicimos un niño de hasta 60 narcocorridos en su celular y un día me gustaba a mi hermana todos nos gustan los narcocorridos todo el salón de primer año el último que captó la reina del sur no creo que lo hagan y hasta se cortoneaban y cantaban todas las niñas y niños sin forma entonces le decía al doctor Claudio hay que investigar esto y tenemos un libro que se llama una estrategia de cómo ellos dibujan las canciones y también dibujan el contexto social de violencia que en su entorno ahorita en este momento nosotros estamos trabajando con la violencia en las redes sociales y es un tema que posteriormente podemos decir algunos resultados que veremos nuestro trabajo es el doctor y 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 el doctor no se va a funcionar acá es mentira eso nos hemos dado la investigación cada escuela cada grupo tiene una personalidad diferente por lo tanto debemos detenir de manera diferente los contextos sociales los entornos y para esto pues tenemos que hacer primero un diagnóstico de la situación que queremos investigar posteriormente integrar de la actividad de cómo vamos a resolver estos problemas ya sea con los sujetos maestros y con los maestros padres de familia y alumnos pero este grupo se debe integrar porque a veces muchos trabajan mucho como maestros y les comentamos a los padres y a veces los padres no se comprometen dicen esto es responsabilidad de educar mi hijo y ellos nos comprometen con el otro paquete que les corresponde que es la casa en la casa también deben llevarse viviendo aunque estamos con un problema muy grave de padres desconectados de los problemas de los hijos o del trabajo o otra situación o de ciencias y entonces nosotros cumplimos un papel doble porque somos los que los escuchamos los que los entendemos nos dicen entonces es que mi mamá llega en la noche mi papá también una señora entonces también aquí el título paternal es importante con el niño y con ustedes también que tienen un seguimiento de sus alumnos que lo llamen por su nombre a ver tú me voy a llevar un año con ellos y no sabes cómo se llaman los niños a ver tú me ¿verdad? a ver el bonito porque eso les duele mucho a los niños en los por ejemplo en las chavas cuando tenemos al acosador y al acosado una de las cosas que nunca debemos hacer es juntar a otros siempre respetando la individualidad de cada uno a veces en el caso hay mucho sufrimiento hay golpes hay maltrato hay mucho desguena mucho entonces hay que tratarlo diferente y nunca juntarlo porque eso agrava más la presión de la víctima muchas veces los agresores han sido víctimas o sea las víctimas se vuelven posteriormente víctimares y veamos por ejemplo lo que usaron en Estados Unidos por las masacres el 70% según el FBI que se lo dijo si así está los agresores en escuelas que hacen masacres son los que vivieron de 6 a 1 años por parte de otros entonces adquis aguas de otros porque las víctimas se vuelven victimarias oye por los felicidios por eso no quiero decir nada más las mujeres somos víctimas de agresión también los hombres son víctimas de agresión de maltrato de desdien de estrés o sea también las mujeres por lo que llegan las víctimas o sea no es una cuestión de que no que son raro de mujeres porque a las asesinadas pues sí pero también los hombres son maltratados ustedes yo soy el mismo de mi madre no es una cuestión de género o sea también los hombres no es violencia pero se ve mal el título de mis porque eres hombre socialmente estamos más consideradas que eres estamos más consideradas las mujeres legalmente aunque somos más vulnerables porque precisamente el poder es el que el que manda o sea el tipo más fuerte es más fuerte pero los hombres también tenemos nuestra forma de la ciudad a los hombres y aquí pues en nuestra cuestión de género o sea todos golpeamos social entonces cuando cuando María dice que no hay escuela de neutral porque no vivimos en una sociedad de neutral sino en una sociedad que se vive por valores constitucionales que son no vivimos valores éticos y no políticos es el cuidado es como decía el gran poeta uruguayo pues Fede Fede decía tenemos que darnos permiso a soñar y también nosotros somos unos soñadores porque quizás vamos a morir y no vamos a lograr muchas cosas pero lo que podamos hacer nuestros sueños y no transmitirse los sueños es para que maldices oye que en sí se pueden hacer de manera las cosas y así no llegar a otras instituciones a otras personas que pueden hacer algo o sea cuando son niños hacen muchas cosas y yo siempre les hago una pregunta es ¿quién más conmigo que no hay para decir que no hay 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 vean como si trascenden los derechos de nuestra ciudad como te llaman esa salda para muchos niños cuando este autor se transformó mi vida sana que bonito ¿no? quizás que no lo vea no sepa la responsabilidad de su destino pero ven va a decir ella me ayudó así que mi persona que quería me ayudó a confiar en un principio bruto ¿qué papel tan múltiplo de los maestros? es envidiable es envidiable y además es un gran compromiso de llevar a los niños a un lugar más común, o sea, que la escuela sea placentera que la escuela sea que la escuela sea un lugar de acogida, diría y de hospitalidad fíjense cómo es nosotros dejamos al hospital la hospitalidad ¿qué sucede en las escuelas? o sea, los niños tienen miedo de muchos de ellos hay un niño que lo hagan que se platicaba periodista de Yade Corotlán y de Francisco que los niños no conocen y que no quieren hacer las escuelas pero que ya no se leen pero que la madre se puso en carna no puse la vuelta y que el niño cantara la de la banda porque dice es que se pade la de los niños el diálogo tuvieron que hacer ruedas para que les cantara la canción entonces el niño si no lo hacían le pegaba y el niño no debía salir se quedaba en el salón hasta que no se los veaban fuera para su parte hasta que ya la banda los acudieron que estaban esperando los otros niños cantaron la canción que decía a esos tres, cuatro niños que cantan la canción y yo la voy a leer no tenía ni cosas transibles hasta que un niño le extendía la escuela todos los niños son importantes cada uno cada uno y a veces los maestros estigmatizamos a niños también tú gordito siéntate allá tú este pequito acá aunque no sé si ustedes que compran había filas de los burros antes hay un saludo y era o no se cree porque por ejemplo le pensaba al doctor Claudio y era así como en la edad de su barrio estaba todas de la misma de su barrio y ahí estaba el solarito mangarito peregrito o sea se acuerda todavía de esa fila fíjense cómo marca a un hino eso la fila de los burros allá está una fila aquí están los demás de los abuelos y los aplicados y la de peinadita la bonita aquí adelante la que la analista y la o sea todos yo lo tengo aquí y me abro porque ahí me tocó después de los papás de Nascar yo llego a la cara la de niñas la de niñas San Andrés y le tenían a la bonita a la hija de la directora Carlos Burro cuando se va a llamar entonces esas diferencias eran horribles horribles y cómo dañaban a los niños para cómo dañar con rato hubo un caso que me mandó el doctor Claudio también en Facebook donde un sujeto mató a una persona que le hizo un tedio o sea para que vean que la memoria aquí la traemos o sea así como Sandra recuerda a su buena maestra también puede recordar a una maestra que la lastimó que la dañó que pidió sus sentidos o sea no yo no lo sé de felicidad ¿a mí los qué tiempos? como recordar por lo que también lo vamos aquellos que nos lastimaron que nos denigraron que todavía tenemos aquí la cicatriz ahí está y nos acordamos de él y lo de lo vi dijo muerto y la muerte no perdonó mientras trajo o sea la memoria de los niños muchachos muchachos es muy importante la memoria de ustedes va y lo pierdan eso va a tener siempre crecer entonces agua ¿no la acción? ¿no la acción? bueno nomás decía lo que nada más diciéndole que da mucha atención con la violencia que la violencia está mutando la violencia es el metamorfo o sea no es la misma violencia que vivimos hace un tiempo la de hoy porque ahorita ya se sofisticó más con las redes sociales ya por ejemplo la semana pasada fue clonada mi tarjeta en el hogar yo estando en la oficina nada más de Iva Televisión acabo de retirar su tarjeta de 8 mil pesos fue clonada y no pude recuperarse ya también por ahí nos engañan nos extorsionan tengan mucho cuidado y sobre todo ustedes que son los valores que vienen en las manos a personas que pueden ser diferentes seres humanos sobre todo cálidos amorosos y con una visión de la realidad porque puede cambiar este mundo muchas gracias gracias